¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Aquí estamos, lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? La, 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 la. Aquí estamos, frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que vayamos abrazados y juramos un lejiero. Quiero, que nos dimos por entero y en secreto incumbramos, nada nos va a separar. ¿Cómo comprendes que todo mi amor te lo di? Mira que mi pensamiento va solo hacia ti. Y es tuya la dicha, y es tuya la pena de mi cruel vivir. Saber que ya no importa más aquel cariño inmenso que te di. Que ya no vale nada, ni pena y ni sufrir. Que mis recuerdos quedan de este amor, que en mis noches calladas a tu alma entregué. ¡Aplausos! Cuando salí del paro, le dije adiós con la mano. Y se quedó mamá vieja, muy triste en la muerte del rancho. Ella me dio el permiso, que yo pagué con mil besos. Y enderece por la celta, con mi bagaje de sueño. Y enderece por la celta, con mi bagaje. Y hasta los cielos me bañan de plata. Y el torito que es trabido, le cantaba valiente. Abanicos de colores parecen su pasta. El toro, ese toro enamorado de la luna. Que abandona por la noche la mañana. Y el toro, cantabas triste por el camino. Bellas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones. Y en la noche hermosa de plenilunio. En tus marcas vano, siempre el calor. Que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí? Que en tu suave canto no llegue a mí. ¿Dónde estás ahora, mister? Paseando por el parque en tu compita cruz. Con una chiquilla gentil. Del brazo y todos los dos al caminar. Y luego yo mi amor le requiere. Entonces ella dijo que no, que no, que no sabía querer. Quiere un poquito frente a mi vida. Vendame tu amor. Paseando por el parque me fui. Con una chiquilla gentil. Del brazo y todos los dos a caminar. Y luego yo mi amor le requiere. Entonces ella dijo que no, que no, que no sabía querer. Quiere un poquito frente a mi vida. Vendame tu amor. Entonces, qué bonito es bailar el vals, así. ¿Juntito a dos solares? ¿Juntito a los solares? ¿Dosazos cantando los tiempos? ¿Dosazanos cantando los tiempos? ¿Por qué en el pavo gritan los años? Brindemos con chicas por esa chorita que va a lo caer Pero qué bonito es bailar en baile, es así Un poquito a las ondas juntando a los pies Cantando a los perros que más se cancharon Porque hay en el pajo gritando su amor Brindemos con chicas por esa chorita que va a lo caer A ver, a ver, un momento En la Cueca Me caigo al mar Te ruño largo y angosto Como tu monstruo No hay nada igual Te canto cachito de tierra Siempre te lleno en el corazón Chile, tierra querida Donde mi madre me dio la vida Sáqueme la brindilla de frecos a la manta Sáqueme las ondas a la guitarra Mire que chistes que cantan ¡Buenos días! De un hombre más joven Es una historia real Ella está basada en la vida de Alfonsina Storny Ella era italiana, ¿no? No, no Es de un hombre Eslovaca Eslovaca Se fue a la Argentina Pasó muchas estrechezas económicas Y sus padres emigraron a la Argentina Y ahí trabajó ella como empleada en las casas Vendiendo cosas De una vida muy difícil Pero tenía la vena de la artista Y hubo un mexicano que la ayudó Ese mexicano en nutre Se llamó Amado Nervo Él le dio el espaldarazo Porque dijo que Los presos Por la blanda arena que daba el mar Por la blanda arena que daba el mar Ya no vuelven más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia Te acompañó Que dolores viejos En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo Te vas al cocina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz artigua de viento y de sal Te arregla el mar Y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida alfoncita Vestida de mar Cinco silenitas Te llevarás Te llevarás Te llevarás Por caminos de algas Y de curar Y fosforescentes Caballos marinos harán Una ronda Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara Bájame la lámpara Un poco más Déjame que duerma Lo dice en paz Alfoncita Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina No vuelve Y si llama a él Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Dile que me he ido Te vas Te vas alfoncita Con tu soledad Qué poemas nuevos Fuiste a buscar Una voz activa De viento y de sal Te requiere el alma Y la está llevando Y te vas Y te vas Hacia allá Como ensueltos Dormida En fonsina Vestida De Mar Me parece perverso De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depaga Sus cuidados Mientras sus manos Dejen La distancia Después vienen Dos años Juveniles Los juegos Los amigos El colegio El alma Ya define Sus perfiles Me parece el corazón De pronto A cultivar Un sueño Y brota como manantial La nieve La nieve Del primer amor El alma Ya quiere volar Y sigue Tras una ilusión Aprendemos Que el dolor Y la alegría Son la esencia Permanente De la vida Y luego Cuando somos dos En busca De un mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio Refugio Que se llama hogar Empezamos Otra etapa En el camino Un hombre Una mujer Ni dos Por la fe Y la esperanza Ruta Los frutos de la rión Estaba trabajando en un local que se llama Flamingos, en La Habana, y nosotros íbamos desde México, pasando por Cuba a Santo Domingo, a la Semana de la Voz Dominicana, un año que ya no me acuerdo. Pero por algunas razones, no sé por qué, nos retuvieron un día en La Habana, nos tuvimos que quedar ahí. Un día, diez y medio, casi dos días, pudimos en la noche salir hacia Santo Domingo. Pero en el intertanto, una tarde, pasamos, fuimos a, no a visitar a Frank Domínguez, a eso era cinco o seis de la tarde, pero a ver, era una especie de plazoleta, y había un lugarcito en donde tocaba este músico que se llama Frank Domínguez, autor de esta canción. Estábamos ahí cuando llegó un grupo de militares, y entre ellos, con sus respectivas armas, iba el señor Camino Sin Fuegos. Y yo tuve el privilegio de, no saludarlo, pero estaba... ¿Dijas quién era Camilo Sin Fuegos? Sí, sí, ellos deben saber. No, no necesariamente. Camino Sin Fuegos fue el hombre fuerte del gobierno de Fidel Castro. Camino Sin Fuegos fue un muchacho pobre, bien parecido, blanco, bien blanco, y de ojos bien bondadosos. Yo me encontré un muchacho absolutamente normal. Sin embargo, el tiempo demostró que no se llevó bien con Fidel Castro. En un viaje tremendo que hizo en el micrótero, se cayó en el micrótero y murió Camino Sin Fuegos, que había sido el segundo en importancia en el gobierno de Fidel Castro. Y Frank Domínguez, ¿qué pasó? Frank Domínguez, ni supe de eso, porque yo después ya me fui, pero me fui con nadie, yo sabía que... ¿Tú me acostumbraste a todas esas cosas? Y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería en un mundo raro y por qué aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin la 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 Sutil llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud en mi corazón Yo no concebía la pena que siento Que no puedo ni cantar Quisiera reír y al momento llorar y llorar Tu ausencia vendrá un sentimiento Que destroza el corazón Quisiera pensar como loca Sin tener razón No tener razón Para comprender que me olvidaste Y sentir así la angustia De que te alejaste Yo quiero seguir a tu lado Y volver a ser feliz No quiero vivir condenado A sufrir, a sufrir El amor Te des tu nave A la deriva Que va por el mundo Sin razón Que sabes tú Lo que es estar enamorada Que sabes tú Lo que es vivir ilusionada Que sabes tú Lo que es sufrir Por un cariño Que sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño Que sabes tú Que sabes tú Que sabes tú ¿Qué sabes tú? Ya Tienes que cantar un poquito Ya Bien, la regalera Un pelín Un pelín Un pelín Un pelín Un pelín Un pelín Que sabes tú Bésame Bésame Mucho Como si fuera esta noche La última Bésame 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 Mucho Por él Tengo miedo Perderte Perderte Después Partiré Caturrando Mi poema Más triste Le diré A todo el mundo Lo que tú Me quisiste No más puedo causarte Llanto Padre amor Olvídate De mí Un viejo amor No se olvida Ni se deja Un viejo amor De nuestra alma Sí se aleja Pero nunca dice adiós Cuando se quiera Toda una vida Estaría Mirándolo Estaría La 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 Na la 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 ¿Dónde está el amor? Y me 구 Da la 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 laisser Vestido blanco, se pegaba en ti, pintando en el sol. Tu pelo jugueteaba el dulce, viento azul del amor. ¿Dónde estamos tú y yo? Si no hay caso, la se perdió. Y sola se quedó, como tú, como yo. Y sola se quedó, como tú, como yo. Y sola se quedó, como tú, como yo. Guau, 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 guau. Gracias a Dios, pues con ellas tú no vives, libre de preocupación. Por eso pido que aprendan, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso contiene, porque el que guarda, siempre tiene. Hay que guardar, eso contiene, porque el que guarda, siempre tiene. La, 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 con la salud no hay que cubrir. Nuestro dinero hay que cuidar Dar un amor cuando es sincero Si es verdadero nunca se va La vida es linda Color de rosa con el talento Maravillosa Salud, dinero y amor Salud, dinero y amor Salud, dinero y amor Salud, dinero y amor Sembrando flores me quedé dormida Soñando amores que jamás han sido La vida es linda La carandosa nunca se sabe Como es la cosa Salud, dinero y amor Salud, dinero y amor Adiós